Comisión Interinstitucional para la Reforma Educativa conforma tres mesas temáticas de trabajo e inicia la formulación del Plan Decenal 2024-2034. La Comisión Interinstitucional, establecida mediante el Decreto número 365-23 y liderada por el Ministerio de Educación de la República Dominicana para la Reforma y Modernización del Sector Educativo Preuniversitario, dejó conformadas este martes tres mesas temáticas de trabajo que coordinarán y darán seguimiento al plan, e inició el proceso de formulación del Plan Decenal 2024-2034. Durante un acto, encabezado por el Ministro de Educación, Ángel Hernández, se conformaron las mesas de trabajo de coordinación para la revisión del marco normativo, de planificación subsectorial e institucional y de coordinación de la calidad educativa y aprendizaje, y la Mesa de Intervenciones de Desarrollo Organizacional y Gestión Humana, las cuales tienen el objetivo de organizar y dar seguimiento al plan de reforma de manera coordinada. El Ministro de Educación, al dirigir unas palabras en el taller, aseguró que el Ministerio ha hecho avances con miras a la reforma educativa y, en ese sentido, citó la comisión que trabaja en la modificación de la Ley General de Educación 66 a 97, y que se ha estado trabajando para fortalecer las relaciones de los organismos descentralizados con el nivel central. La tarea que tenemos es grande y espero que haya una participación de todos los entes de la sociedad civil. Que todo el mundo se incorpore a este proceso, todo el que tenga una opinión, en efecto, vamos a establecer una plataforma para que todo el que quiera comunicar sus ideas con relación a los cambios que quieren impulsar en el sector educación, lo planteen por ahí también, dijo el Ministro Hernández. Indicó que se debe procurar que todo el país se mueva en el mismo sentido positivo del sistema educativo para garantizar que el aprendizaje sea la principal tarea de las escuelas y que los niños reciban toda la atención necesaria para que desarrollen sus competencias. Sostuvo que se debe procurar que todos los niños logren el mismo nivel de aprendizaje y que para eso se debe invertir más en el ámbito de la pedagogía, en la formación de docentes y en recursos didácticos. Citó que, durante 10 años, desde que se comenzó a invertir el 4% del Producto Interno Bruto en la Educación, la mayor cantidad de recursos se orientó a la construcción de escuelas, pero que la parte misional en este proceso es el aprendizaje de los estudiantes, por lo que debemos cambiar esa cultura de invertir en lo que se ve, para invertir en lo no se ve, que es lo que ocurre, real y efectivamente en el aula, que es donde los niños desarrollan sus competencias. Destacó que desde el primer momento que asumió el cargo su principal responsabilidad fue lograr que los niños aprendan, por lo que señaló que hay un nuevo currículo, un nuevo sistema de evaluación de los aprendizajes y nuevos libros de textos para fortalecer ese aspecto. Precisó que es necesario reorientar las cosas para impactar lo que realmente es fundamental en la escuela, que es el aprendizaje de los niños. Decreto. El Decreto 365 a 23, emitido por el presidente Luis Abinader, el día 15 del pasado mes de agosto, declara de alta prioridad nacional el proceso de reforma y modernización del sector educativo, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad, la gobernabilidad y la efectividad de las políticas públicas, así como la prestación eficiente del servicio educativo, con miras a garantizar el derecho fundamental a la educación de calidad en la República Dominicana. El artículo 7 del decreto establece sobre el Plan Decenal de Educación que el Ministerio de Educación y el Ministerio Administración Pública conformarán un comité integrado por especialistas en asuntos educativos y de gestión pública, y tendrán por misión la elaboración de una propuesta de ese plan la cual será aprobada por decreto y deberá contener las estrategias, objetivos, acciones, metas, fuentes de recursos y mecanismos de monitoreo, evaluación y mejora, que habrán de orientarla. Gestión del sistema educativo preuniversitario del país para los próximos 10 años, a partir de su aprobación. Comisión. El liderazgo y la coordinación del proceso de reforma, impulsado por el Gobierno, están a cargo de una comisión interinstitucional integrada por el Ministerio de Educación que la presidirá, el Ministerio de Administración Pública y los Institutos Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, de Bienestar Estudiantil, de Bienestar Magisterial, de Educación Física, de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, de Formación y Capacitación del Magisterio y el Instituto. Superior de Formación Docente Salomé Ureña. En el acompañamiento técnico para la formulación, ejecución y evaluación del plan estarán en los Ministerios de Administración Pública, de Economía, Planificación y Desarrollo, y el de Hacienda, la Dirección General de Presupuesto y el Consejo Nacional de Competitividad. Las Mesas de Trabajo tendrán bajo su responsabilidad organizar de manera integral el Plan de Acciones de la Reforma, definir los lineamientos estratégicos que orientarán el desempeño del sector educativo y formular los modelos que permitirán mejorar continuamente la calidad educativa y los impactos de la ejecución del Plan Decenal 2024 a 2034. Su función general será aportar de forma coordinada los insumos técnicos necesarios para la transformación del sistema, bajo un enfoque participativo que involucre a todos los actores interesados. Asimismo, las Mesas tendrán entre sus responsabilidades dar seguimiento a la ejecución de las actividades acordadas y evaluar el logro de los resultados esperados. Durante la actividad, el viceministro de Educación, Rolando Reyes, tuvo a su cargo la introducción al proceso de formulación del Plan de Reforma y del Plan Decenal. La metodología y procesos de formulación de la reforma educativa fueron presentados por Porfirio Quesada, asesor del MAP. La metodología y procesos de formulación del Plan Decenal fueron expuestos por el viceministro de Educación, Óscar Amargós, y Rocío Gómez, coordinadora de Reforma y Modernización del Ministerio de Administración Pública, tuvo a su cargo la presentación del decreto. En su exposición, el viceministro Rolando Reyes dijo que la reforma y el Plan Decenal deben contribuir a mejorar la transformación de los insumos en el impacto que tiene el asignar los recursos a la educación. Estuvieron presentes en el taller, además, los viceministros Ansel Skicker, Francisco de Olio, Julio Cordero y Ligia Pérez, así como directores de institutos descentralizados, directores generales y representantes de diferentes instituciones vinculadas a la educación. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Más de 60.000 personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional. En la descripción de este video están nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Suscríbete.